Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta oración la aprendí hace ya muchos años y no he dejado de rezarla a diario. Yo, cada vez que comienzo mis ratos de oración de cada día. Yo querría comenzar este contacto con vosotros de oración, de unión con el Señor, fijándonos en esta oración que me parece que ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho, desde luego, a hacer oración, a estar con Él, a profundizar de verdad. Señor mío y Dios mío. Es un modo de dirigirnos a Dios del que sabemos que es nuestro Padre. Por eso ese modo de hablarle supone el que le tratamos con confianza. Y además le decimos, creo firmemente que estás aquí. Creo que estás aquí. Está aquí. Está ahí, contigo, junto a ti. En tu alma. Lo tienes cerca. Cuando uno está en la iglesia, lo tenemos en el sagrario. Real, verdadera, sustancialmente presente. Cuando no, también podemos hacer oración y estar con Él. Como estamos en este momento, tú puedes estar ahora tranquilamente sentado o sentada en un sillón en tu casa. O puedes estar conduciendo el coche. Y estás escuchando estas palabras que te llevan a hacer oración personal, a tratar al Señor, a hablar con Él. No olvides que la oración no es escuchar una platiquita o escuchar unos consejos. No. El que ayuda a otro a hacer oración, como yo quiero hacer contigo ahora, lo único que hace es poner voz a su propia oración personal. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Tú, díselo de verdad. Díselo con tus palabras, sin ruido quizá, desde el corazón. Estás aquí conmigo, lo creo, Señor. Y creo que me ves, que me oyes. Jesús, al que nos dirigimos, efectivamente, nos ve, está con nosotros. Está continuamente pendiente. Es como esa enamorada de la que habla la Sagrada Escritura, que está en la ventana esperando que llegue el amado. Cuando yo llegué a Sevilla, hace ya muchos años, pero, bueno, en el año 1988, 87, no son tantos, ya era un momento, me asombró una escena que contemplé desde el balcón de mi habitación, en una calle pequeña, cerca de la estación de Córdoba. Una escena que yo había contemplado de pequeño en mi pueblo, un pueblo de La Mancha, pero que no haya vuelto a ver. Y es que me asomé un momento antes de irme a la cama y me encontré a un señor, un joven, que estaba apoyado con el hombro en la reja de una ventana. Me quedé un poco perplejo, pero luego ya me di cuenta. Estaba pelando la pava con una chica, con su novia seguramente. Allí estuvieron charlando. Pues así está Jesús, pendiente de nosotros, pendiente de cada uno de nosotros, nos está esperando. Cada día cuenta con que tú y yo nos acerquemos a él y le tratemos. Y él fija su mirada en ti y en mí. Y escucha lo que le decimos. Y a mí me gusta además pensar que no solamente escucha lo que le decimos, sino que también nos habla. Cuando estamos haciendo oración, siempre vienen inspiraciones, vienen momentos en los cuales nos damos cuenta de que hay algo en nuestra vida que tenemos que mejorar, hay algo en lo que tenemos que cambiar. Es él que nos está hablando. Son los requiebros de amor del que nos pide más. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y una vez que ya estamos con él, le decimos, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Fíjate, tres peticiones que deben estar presentes siempre que hacemos oración. Adorar, pedir y gracias, y dar gracias, y pedir gracia. Te adoro con profunda reverencia. Señor, yo te adoro. De verdad. Te adoro desde lo más íntimo de mí, desde lo más hondo del corazón y doblo mi frente ante ti, reconociéndote como lo que eres, el Todopoderoso, el Inmenso, el Eterno, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios que se encarnó y que una vez encarnada sigue. Tú estás ahora, Señor, en el cielo, pero estás con la naturaleza humana. Estás como estabas cuando pasabas por las tierras de Judea, de Galilea, para arriba, para abajo, eso sí, con el cuerpo glorioso, pero ahí estás, así estás, y también por eso me hablas. tú me dices, mira, yo quiero que tú mejores, yo quiero que tú vayas adelante y yo te adoro, te adoro, te adoro con devoción, Dios escondido, dice un himno dirigido al Señor en la Eucaristía, adoro, te devote, látes, deitas, te adoro con devoción, Dios escondido, te adoro, te pido perdón de mis pecados, es lógico que empiece por ahí también, porque tantas veces no te he hecho caso, tantas veces te da un poco de lado, Señor, perdóname, yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú estás, has dado tu vida por mí, te pido gracia, la gracia que necesito para hacer con fruto esta oración, hoy y siempre, necesito de tu gracia, yo solo no puedo nada, yo solo no soy nada, yo solo, yo no valgo nada, solo contigo lo puedo todo, y así, con tu ayuda, con mi empeño, porque yo, Señor, quiero quererte más, quiero tratarte más, pues con tu ayuda, con tu gracia, podré yo ir adelante, y así también te podré querer más, me podré dirigir a ti también con más confianza, con más alegría, con más serenidad, con más paz, le pido, vamos a pedirle ahora a nuestra madre la Virgen, Madre, Madre, Santa María, vamos a pedirle, que ella nos ayude a tratarle como ella lo trató, termina la oración que antes no he concluido del todo, diciendo, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.